Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar correctamente la tarjeta SIM en Nokia 9 PureView. Para eso necesitamos la llave extractora, que es así. Puedes usar también la punta de un clip da igual. Y necesitamos obviamente la tarjeta SIM, la versión micro. Bueno, no necesitamos apagar el dispositivo, basta bloquearlo. Y ahora buscamos aquí la bandeja, que en este dispositivo se encuentra aquí arriba. Y ahora necesitamos la llave extractora. Colocamos la llave, o la punta de un clip da igual en este caso, aquí a la derecha. Presionamos ligeramente, así abre la bandeja y la sacamos ahora con la uña. Y ahora en la bandeja colocamos la tarjeta SIM, que va así. Bueno, así. Puedes colocarla aquí o aquí, da igual, porque es dual SIM. Y ahora insertamos la bandeja. Después de ese dispositivo debería pedirte el pin y puedes llamar desde el dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!